El corazón que canta, el negro, Nacho Quinoca. Gracias. A ver, Bolívar, dale, hermano. Ahora, palmitas, vamos. Forza, arriba el alegrío. Piel morena, de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino, puñalada, pauta, sabrebocha, y la navidad ordenada. Rojo vino, puñalada, mi piel, y la navidad ordenada. Por las noches, canta y baila, de roces laterales, y cantarse las compadres, a la bandencia y mis mundiales. Dime en paz, las compadres, a mi bien, la bandencia y mis mundiales. Piel morena, piel sancena, viente por inundar. Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval. Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval. A ver, la palmitas, vamos. A fuerte la palma. ¡Eso, arriba la alegría! ¡Eso, arriba la alegría! ¡Eso, arriba la alegría! ¡Eso, arriba la alegría! de seguir a vivir, volvé otra vez a buscarla, tras la cueca muere en corso, llorando en pecho un payaso, ya no bailas, bien morena, corazón hecho pedazo, ya no bailas, bien morena, bien morena, bien asucena, quien se pudiera olvidar, yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval, yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval, eso, arriba de la vida, quiero presentarles a estos amigos que me acompañan en esta noche, y quiero que les dimes un buen aplauso, el Chaco Romero con la guitarra de la compañera, viejo amigo mi compadre, en la primera guitarra, Jorquito Noguera, Jorge Guitart. Bueno, quienes hablan, Chacho Quiroga, tiene un inmenso placer estar con todos ustedes, compartiendo esta noche, de estos dos grandes que son, Valeria Boni, esta niña, que poco a poco está creciendo, y por supuesto, va a llegar a ser una ídola de todos ustedes. También para las voces del encuentro, estos muchachos, que son grandes amigos, y que cantan también. A ver, Chavalo, vamos. ¡Ve, je, 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 je! ¡Ve, je, 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 je Una mañana brillando, nos conocimos en Tucumán, en la cocina de la poesía, que es falta de cualidad, que es alegre, que es llena de luz, pero en el final como un balón, como ni la trae en su voz, la voz no sirve en paz, después que tiene que ir hacia un maldue, que tiene que ir hacia un maldue, que es la selva, que es la selva y yo, que es la tarde que es muscular. ¡Abre la palita, vamos! ¡Arriba con ritmo! ¡Esa, ahora escucho las palmas, vamos! ¡Esa, ahora sí! ¡Esa, ahora sí! ¡Gracias! 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 Quiero contarme que estoy viejo. He cumplido 39 años como solista de la ciudad de Sarati. Y estoy orgulloso, ¿eh? ¡Gracias! Hemos andado por muchos lugares compartiendo la música y representando a nuestra ciudad de Sarati. Comenté allá por los 17 años a cantar en los escenarios y el primer día que canté estaba Adolfo Velón, un gran guitarrista de la ciudad de Sarati, en la escuela número 24. La vieja escuela en el patio compartiendo un festival. Ha sido un placer estar con ustedes. Me tengo que despedir. Hay otros amigos que van a estar en esta noche con ustedes. ¡Gracias! Si no tengo la suerte de vernos, quiero desearles feliz Navidad de Año Nuevo. El año que viene sea un año realmente espectacular para ustedes. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Llevo! ¡Lleva! ¡Vale la salmita! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte la paz! ¡Aplausos! 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 Bueno... ¡Gracias! Y hace rato que nos estábamos... ...interregando con el Chango Romero, eh... ...un gran amigo... ...y por supuesto... ...nos despedimos, eh... ...gracias, que Dios... ...nos bendiga a todos... ...en lo mejor que nos era... ...el Chango Romero... ...el Chango Romero... ...en la charla... ¡Aplausos! 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 El centro de la mujer en la vida